Asus acaba de presentar Asus ROG Ali, una consola o dispositivo portátil para jugar a videojuegos y que llega con todas las intenciones de plantar cara a la Steam Deck para alzarse como la reina del mercado portátil de videojuegos. Con permiso de Nintendo Switch, claro. Sí, como te puedes imaginar, la he podido probar y en este vídeo te voy a contar cómo ha sido mi experiencia con uno de los dispositivos más prometedores de este año. Bueno, ahora sí que sí, vamos a seguir hablando de esta Asus ROG Ali, un dispositivo que tiene alma de PC Gaming pero que se integra en un cuerpo portátil. Un cuerpo que en este caso está fabricado en plástico pero que está bastante bien construido y rematado y la sensación que tienes en mano durante toda la experiencia es absolutamente premium. De hecho, la primera sorpresa que me llevé cuando tuve por primera vez esta Asus ROG Ali en las manos fue que pesa bastante poco. Como podéis ver, no es un dispositivo pequeño en absoluto, pero de verdad que sorprende lo poco que pesa. Os estoy hablando de un dispositivo que pesa 608 gramos, 61 gramos menos que lo que pesa su competidora más inmediata, es decir, la Steam Deck de Valve. El diseño de esta Asus ROG Ali favorece bastante su ergonomía y me ha parecido una consola o un dispositivo, llamadlo como queráis, bastante cómodo. Las manos se adaptan muy bien al cuerpo y los dedos, con unas manos medianas como pueden ser las mías, llegan perfectamente a la mayoría de botones de la consola. Y hablando de botones, tengo que deciros que el frontal de esta Asus ROG Ali me ha parecido bastante limpito. Quitando los ojos de la parte central destinada a este panel de 7 pulgadas del que hablaré en un ratito, el sector izquierdo integra un joystick y una cruceta junto a dos botones de función del sistema, situados al lado de la pantalla. La parte derecha queda reservada para los cuatro clásicos botones de acción, identificados por las letras Y, B, A y X, junto a otro joystick y otros dos botones de función. Y en este sentido, la ROG Ali se diferencia de la Steam Deck porque carece de estas superficies táctiles o de estos pad que sí que incorpora la consola de Valve. Y esto ya a cada uno le parecerá mejor, peor, más o menos aprovechable, pero bueno, es un gatito que os dejo aquí también. En la parte superior no podían faltar dos botones y dos gatillos alojados en cada uno de los extremos izquierdo y derecho. Y por último, el conjunto de botones de esta ROG Ali se completa con dos botones macro ubicados en la parte trasera del dispositivo, sobre los que descansan nuestros dedos anulares cuando estamos sujetando la consola. Todo este sistema no tendría ningún sentido si no se pudiese apoyar sobre una pantalla, en este caso de 7 pulgadas, que tiene una resolución Full HD, es decir, 1920x1080 y una tasa de refresco de 120 Hz. Y al igual que hizo Valve con su Steam Deck, Asus tampoco se ha atrevido a utilizar la tecnología OLED para este panel de la Asus ROG Ali. Y sinceramente esto no me termina de convencer. Ya en 2023 me espero que casi todos los dispositivos tecnológicos que integren una pantalla más o menos grande, pues ya tenga esa tecnología OLED. Pero bueno, independientemente de mis preferencias y después de haber estado utilizando esta Asus ROG Ali, tengo que deciros que las sensaciones con la pantalla han sido buenas. La nitidez, el contraste y la colorimetría parecen bien ajustadas de fábrica. Tiene una entrega de brillo suficiente para interiores con un valor de 500 nits de capacidad. Y mi duda aquí es la de si se comportará tan bien en exteriores o cuando estemos en un entorno bastante iluminado. Y hablando de dispositivos portátiles me vais a permitir que os hable un momentito sobre nuestro sponsor de hoy, Backmarket. Y es que si no conocías a la buena gente de Backmarket, pues no sé qué has estado haciendo porque son especialistas en productos reacondicionados. Ya sabéis, todos estos productos o dispositivos tecnológicos a los que se les puede dar una segunda vida útil. De hecho os voy a dejar en la descripción su página web para que le echéis un vistacito y veáis que los precios están bastante bien. Tenéis todo tipo de dispositivos, no solo teléfonos móviles, sino que también podéis encontrar auriculares, podéis encontrar ordenadores, ordenadores portátiles y hasta incluso videoconsolas. Ya os digo que si queréis compraros un dispositivo nuevo y queréis ahorraros algo de dinero, Backmarket puede ser un aliado bastante topo. Bueno, cambiamos de apartado y debéis saber que el nuevo juguetito de Asus para el mercado gaming llega preinstalado con Windows 11 como sistema operativo. Para navegar a través de él tenemos dos opciones o utilizar los botones físicos que tiene la consola o aprovechar la pantalla táctil. Pero para que la experiencia de usuario sea lo más cómoda posible, Asus ha pensado en todo y ha creado una versión de Armory Crate. Ya sabéis, este software que tiene la compañía dedicado al mercado gaming. Y han hecho una versión adaptada a esta Asus ROG Ali llamada Armory Crate SE. Tengo que decir que esta aplicación me ha parecido bastante cómoda, ya que su interfaz es limpia y deja bastante a mano muchas opciones relacionadas con los videojuegos. De hecho, este software aglutina en la misma pantalla todos los juegos que tengamos instalados o descargados, independientemente del servicio que los ejecute. Y ya que estoy hablando de comodidad, me ha gustado mucho un detallito de que la consola tenga botones físicos para abrir directamente paneles de acceso directo a ajustes rápidos para poder seleccionar, por ejemplo, la resolución, la tasa de refresco, el modo de control del propio dispositivo. En fin, un montón de interfaces diferentes que nos permiten ajustar nuestra experiencia de juego o de usuario con tan solo dos clics. Y oye, eso a nivel comodidad a mí me encanta. Este dispositivo desempeña una potencia suficiente gracias al nuevo procesador de AMD, el Ryzen Z1, que tiene seis núcleos y doce hilos y está basado en arquitectura Zen 4. Además, este chip viene acompañado por 16 GB de memoria RAM junto con 500 GB de almacenamiento interno. Y sinceramente, estamos en unas primeras impresiones, por tanto, es un poco pronto para vaticinar si esta Asus ROG Alley es más potente que la Steam Deck de Valve. Pero lo que sí que puedo anticiparos es que estamos ante un dispositivo que es capaz de mover desde los juegos más exigentes que tenemos a día de hoy en el mercado, como pueden ser Atomic Card, God of War o Hogwarts Legacy, hasta los juegos de corte más independiente o que requieran de menor capacidad gráfica. Eso sí, que ROG Alley sea capaz de mover la mayoría de juegos AAA que tenemos en el mercado a día de hoy, no quiere decir que mi primera experiencia con esta consola haya sido perfecta. Debéis tener en cuenta que las unidades que he estado probando de esta Asus ROG Alley no eran unidades de producto final, a pesar de estar ensambladas totalmente como llegará esta plataforma al mercado. Con esto en mente, debéis saber que cuando he abierto juegos AAA, en el caso, por ejemplo, de Hogwarts Legacy y de God of War, tengo que decir que la consola es un poquito perezosa al principio hasta que el juego se carga por completo. Tanto en God of War como en Hogwarts Legacy he encontrado tirones bastante llamativos durante los primeros segundos de arranque del juego, algo que, como digo, se puede achacar al proceso de carga inicial de gráficos y texturas. Después de esto, es cierto que la experiencia con ambos videojuegos ha sido fluida de forma general. Es cierto que en Hogwarts Legacy he tenido más tirones que en God of War, pero eso también puede depender de la adaptación del juego a la plataforma de PC, que como muchos sabéis, pues oye, ha tenido bastantes fallitos. Y luego, a nivel de refrigeración, que sé que esto es algo que os puede preocupar a muchos, destacar que las pruebas que yo he hecho no he notado el dispositivo súper caliente y tampoco creo que sea demasiado ruidoso. Al menos en el poco tiempo que he podido probar la consola. No sé si luego de cara al análisis, cuando tengamos este dispositivo durante horas jugando, no sé si luego eso empezará a sonar como una turbina. Pero de momento, en mis primeras impresiones no ha ocurrido. Y sobre el apartado de batería, sinceramente, en unas primeras impresiones, pues no puedo adelantaros mucho. Pero bueno, para ir abriendo bocas, si os sirve para haceros una idea, la unidad que estuve probando estaba cargada al 96% en un principio. Estuve navegando por su interfaz, abriendo y cerrando juegos y también estuve un ratito jugando a God of War y a Hogwarts Legacy durante unos 10 minutos aproximadamente a cada juego. Y una hora después, con toda esta actividad, la batería bajó del 96% al 56%. Y para que tengáis más datos, según los portavoces de Asus que estaban en el evento, nos comentaron que ellos han hecho muchas más pruebas con estas máquinas y que jugando juegos AAA con el brillo y con la resolución al máximo, la batería se agota en una hora y media aproximadamente. Pero lo que me ha gustado del apartado de batería es que, según nos comentaron allí la gente de Asus, es que este dispositivo tiene soporte para carga rápida y que del 0 al 80% se puede cargar en aproximadamente unos 43 minutos. Cosa que a mí, oye, me pareció bastante bien. Así que, sataqueros, puedo decir que estas primeras sensaciones con la Asus ROG Alley han sido bastante prometedoras. La compañía taiwanesa ha seguido con su sendero de traer al mercado un dispositivo que se siente premium en todo momento, por fuera y también por dentro. La asignatura pendiente de este tipo de dispositivos portátiles gaming apunta, como siempre, al apartado de batería, ya que después de mis primeros momentos con esta ROG Alley se me ha antojado algo justito si nuestra principal intención es la de jugar a juegos AAA con ella. Igualmente, el diseño, la construcción, el software y la posibilidad de utilizar carga rápida en esta Asus ROG Alley han sido elementos que me han gustado y que creo que pueden ser unos reclamos suficientes y atractivos para intentar convencer a todo ese público que quiere llevar su experiencia de juego más allá del formato sobre mesa. Así que, en general, creo que Asus ha hecho buen trabajo con este primer PC gaming portátil o esta primera consola portátil de la compañía. Y ahora habrá que ver si el precio de salida al mercado, que nosotros lo desconocemos por el momento, es lo suficientemente competitivo como para luchar de tú a tú con la Steam Deck de Valve. Así que nada, sataqueros, hasta aquí llegarían estas primeras impresiones con la Asus ROG Alley. Espero haberos trasladado todas las sensaciones que he tenido yo después de haber estado probando este dispositivo. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que podéis ir abajo a los comentarios. No hay ningún tipo de problema. Yo encantado de contestaros a todos. Muchísimas gracias por haber estado aquí una vez más y nosotros nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo, sataqueros.